Muy bien, un perrito callejero que siempre acompaña a Miguel, llamado Dante, derriba el portarretrato que está en el altar con la foto de Mamá y Coco, quienes aparecen acompañados de tatarabuelo, músico cuyo rostro ha sido arrancado. Al recoger el retrato del piso, Miguel nota que la foto está doblada. Pablo descubre que su tatarabuelo cortaba la imagen de una guitarra, bueno, que es el neto de la cruz, por lo que incluye que este tatarabuelo es famoso cantante. No, no, ocasi sus ojos. El Día de Muertos es la única noche del año en que nuestros ancestros nos visitan. Ponemos sus fotos en la ofrenda para que sus espíritus crucen de vuelta. Eso es muy importante. Si no les ponemos, ellos no cruzarán. Preparamos esta comida y dejamos cosas que amaron en vida, mijo, y todo es para que la familia se reúna. Y no quiero que te salgas a no sé dónde. ¿A dónde vas? Creí que ya era todo. Ay, este muchacho. Ser parte de esta familia implica apoyar siempre a esta familia. No quiero ver que termines igual que el papá de Mamá Coco. ¡No le traiciones a ese hombre! Es mejor olvidarlo. Pero tú eres la que... Yo solo te... Pero yo... Es que... Papá... Papá regresó al fin. Mamá... Calme, calme. Papá, ya vino. No, mamá. Aquí estoy. ¡Dante! No, 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 no. No. La guitarra de... De la Cruz. Papá. Papá. Mamá Coco. ¿Tu papá es Ernesto de la Cruz? Papá, papá. Ah... Eso les pone un poco toco. No discutas más. ¿Quieres terminar como ese hombre? Olvidado y fuera de la ofrenda de tu familia. Me da igual si me ponen en su absurda ofrenda. ¡Com! Mamá. ¿Cómo? Listo. Sin guitarra... No hay música. ¡Uy, ya! Te vas a sentir mejor después de cenar con tu familia. ¡No quiero ser parte de esta familia! ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? No, 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 no. No. No.